Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro Maestro el Dr. Leman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el Ministerio Pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Leman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la Palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien amigos, tomen sus Biblias por favor y vamos a continuar el estudio que comenzamos en el programa anterior de la parte que considero más difícil de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico y muchas gracias por sintonizarnos para escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. El Dr. Leman Strauss cree que estos 10 versículos son el corazón mismo de la epístola de Pablo a los romanos. Se trata de un resumen de todo lo que sucedió en los capítulos anteriores y nos despeja el camino para lo que está por venir, para lo que está por desarrollar. En el programa anterior vimos varias cosas del versículo 12. Leemos el versículo 12 y dice, Vimos que en esta sección de Romanos hay unas claves muy sencillas que tenemos que tener en cuenta. Dijimos que hay dos hombres, Adán y Cristo. En segundo lugar, hay dos hechos o actos. Uno es desobediencia y el otro obediencia. Y en tercer lugar hay dos resultados. El pecado y la muerte, por un lado, y la justicia y la vida, por el otro. Ahora estamos hablando del primer hombre y este fue Adán. Leímos el versículo 12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bien, allí estamos para continuar. Pero después de esta breve introducción, vamos a orar a Dios y luego continuamos. Amado Padre, te agradecemos por tu santa palabra, la Biblia. Gracias por esta epístola a los romanos. Te pedimos que nos ayudes a comprender esta sección y a estudiar cómo puede uno librarse de las consecuencias del pecado. Ayúdame a decir lo adecuado, de manera adecuada, para que el mayor número de personas salga edificado. Bendice Dios los hogares. Edifica a hombres y mujeres, jóvenes, mayores, hombres, mamás en las casas. Enséñanos con tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, aparentemente aquí tenemos un problema. Pues se ha levantado alguna que otra controversia en torno a este versículo. Dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Le escuché decir a alguien una vez que esta parte del versículo le molestaba. ¿A usted le molesta? Bueno, los que dicen esto no están dispuestos a admitir que el pecado de un hombre causó que millones sufrieran y murieran. Yo no voy a responder eso con lo que voy a decir ahora, pero mi amigo, si alguien piensa que es injusto que millones mueran por el pecado de un hombre, me pregunto si esa cantidad de personas estarían de acuerdo con que fue injusto que millones se salvaran por la muerte de otro hombre. Claro que no, ¿verdad? Si la muerte de un hombre puede salvar a millones de personas, ¿por qué no aceptar el hecho de que el pecado de un hombre solo pudo condenar a millones de personas? Tenemos que enfrentar el hecho de que todos heredamos la tendencia a pecar de Adán y la historia de la humanidad así lo comprueba. Ahora, Dios no nos culpa con el pecado de Adán, pero nuestra naturaleza pecaminosa proviene de la naturaleza de Adán. Y si Adán era pecador antes que sus hijos nacieran, su descendencia también es pecadora. Dios dice que todo se reproduce según su género. Si usted planta un árbol de peras, va a tener peras de ese árbol y no naranjas. Si usted planta orégano, no va a salir zanahorias. Lo que siembre, eso cosechará. Es una ley, una ley natural, y uno no la puede cambiar ni alterar. Dios la estableció, no puede ser abrogada. Todo se reproduce según su género. Lo leemos al menos diez veces en los primeros veinticinco versículos de Génesis capítulo uno. Suponemos que si Adán y Eva hubieran permanecido sin pecado, entonces sus hijos hubieran nacido sin pecado. Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén y les dijo que se multiplicaran y llenaran la tierra. Mire, en principio entienda bien en claro que la relación sexual por la cual los hijos son concebidos no es pecaminosa. Es el plan de Dios. Fue lo que Dios instituyó. Él hizo todo esto posible y sólo Dios puede hacer un bebé. Así que la relación sexual no era en sí mala. Adán y Eva podrían haber tenido hijos, hijos sin pecado, si no hubieran pecado, pero no concibieron ninguno antes de la caída. Por lo cual sus hijos fueron concebidos y nacieron después de la caída, y sus hijos tenían la misma naturaleza pecaminosa que Adán y Eva. Nacieron según el género de Adán, y podemos decir que Adán es la cabeza federal de la civilización humana. En consecuencia todos nosotros somos pecadores, no por algún acto pecaminoso que hayamos cometido, sino porque Adán pecó, y nosotros somos sus descendientes. Entonces, las secuelas del pecado se han transmitido de una persona a todas. La muerte es universal porque el pecado es universal. Morimos porque hemos heredado la muerte de Adán, y la muerte de Adán fue resultado de haber desobedecido un mandamiento específico de Dios. Por naturaleza todos nosotros nos identificamos con el primer hombre, y en 1 Corintios 15, 45, se le llama el primer hombre Adán. Un hombre desobedeció a Dios, y fíjese lo que sucedió. Ahora, ¿le parece, mi amigo, que un pequeño acto de desobediencia no es de mucha importancia? ¿Le parece que no va a marcar la diferencia? Mi amigo, al leer estos versículos, uno encuentra la respuesta a esas preguntas. Recuerde que Pablo no está hablando de los pecados que son el fruto de nuestras vidas, sino que está hablando del pecado, la raíz de todos ellos. Hasta este punto, en Romanos, los pecados habían sido el tema. Pero desde aquí, y hasta capítulo 8, el pecado aparece en singular como tema, y es la causa de la muerte. El pecado es la causa, y la muerte el efecto. La universalidad de la muerte prueba la universalidad del pecado. No son los hechos pecaminosos de la persona los que le causan la muerte. El hombre muere porque ha heredado una naturaleza de muerte, y eso a causa del pecado de su ancestro, Adán. Entonces, la muerte es resultado del pecado, y no de nuestros pecados. La muerte de bebés y de enfermos mentales es una prueba de eso. Cuando uno ve un pequeño ataúd blanco, recuerda el efecto del pecado de Adán. Uno no está culpando la muerte de ese bebé a los pecados que hubiese cometido. El bebé no cometió ningún pecado aún, pero ese bebé heredó la naturaleza de la muerte, y eso es resultado del pecado de Adán. No fue por una transgresión específica del bebé, sino porque heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. Se da cuenta, al ser descendiente de Adán, heredamos la ley del pecado y muerte, y cuando el postrero Adán vino, el cual es Cristo, fue con el propósito de deshacer aquel horrible principio de pecado, y poner otra ley en operación que contrarreste la ley del pecado y de la muerte, y librarnos de ella. Cuando Adán pecó, fue en contra del mandato claro de Dios. ¿Pablo va a tratar con eso? Vamos al versículo 13. Estoy diciendo Romano 5.13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Vamos a considerar este versículo por un momento. Durante este periodo entre Adán y Moisés, antes que se diera la ley, la ley mosaica, la ley de Moisés, antes de los diez mandamientos, durante ese periodo mucha gente murió. Personas murieron en el periodo entre Adán y Moisés, aunque durante ese periodo no había una ley escrita. Dios no había dado aún la ley y no había dado mandamientos específicos a la humanidad como lo había hecho con Adán. Pero aún, durante ese periodo, niños murieron, jóvenes murieron y ancianos murieron. Ahora, ¿por qué murieron? No murieron por desobedecer los diez mandamientos, ya que los diez mandamientos no se habían dado todavía. La razón nos lleva a concluir que los que murieron entre Adán y Moisés murieron a causa del pecado de Adán. El pecado de Adán y la muerte son inseparables. De la misma manera, el pecado y la muerte están ligados inseparablemente en cada uno de nosotros, y como había muerte cuando la ley aún no estaba, tuvo que existir el pecado antes que la ley. Fíjese una vez más en el versículo 13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, los que murieron históricamente entre Adán y Moisés no murieron por sus propios pecados. Murieron a causa del pecado que moraba en ellos. ¿Se da cuenta? Pablo estaba dejando esto de la manera más clara posible. Nuestra culpa no viene desde los tiempos de Adán, pero sí nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, el resultado es el pecado en nuestra cuenta y la culpa en nuestro nombre. No nos escondamos detrás de Adán ni culpemos a Dios. Y si pensamos que hubiéramos hecho las cosas de otra manera, nos engañamos a nosotros mismos. Si usted hubiera sido la primera persona en el huerto, y Dios le hubiera dicho que podría comer de todos los frutos del huerto, excepto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, usted lo hubiera comido. Creo que hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo Adán. Sabe, ni usted ni yo somos diferentes, ni tampoco somos superiores a Adán. Cualquiera que piense que el pecado es consecuencia de romper la ley mosaica, se equivoca. Pablo le dice que no es así. Pues vuelvo a leer Romanos 5.13. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Simplemente Pablo estaba diciendo que el pecado ya existía, de hecho. Es que la ley no hace a una persona pecador, si bien lo hace transgresor. El pecado, mi amigo, no vino por la ley, sino que el conocimiento del pecado vino por la ley. Entonces, tenemos que tener en mente el hecho de que la muerte va junto al pecado. Y hasta que llegó la ley, el pecado ya estaba en el mundo. Pero el pecado no se imputaba como transgresión cuando no había ley. Bueno, se complica un poco el panorama, ¿no? Pero vamos a continuar y vamos a ver el contraste entre Adán y Cristo. Los versículos 15 al 21 presentan un estudio interesante de estos dos hombres y la herencia que le dio cada uno a la humanidad. Es un contraste. Por la desobediencia del primer Adán, heredamos el pecado, la condenación y la muerte. Pero por medio de la obediencia de Cristo, el postrera Adán, somos herederos de justicia, justificación y vida. Déjeme aclararle que los términos primer Adán y postrera Adán son bíblicos. No debemos llamar a Cristo el segundo Adán. La Biblia no lo llama así. Él es el postrero. Postrera Adán, no habrá otro. Dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. Adán, alma viviente. El postrera Adán, espíritu vivificante. Mi amigo, por medio de nuestro nacimiento natural, recibimos la naturaleza pecaminosa del primer Adán. Por medio del nuevo nacimiento, heredamos la naturaleza del postrera Adán. Adán fue designado como la fuente de toda la vida natural a su posteridad. Y Cristo, por su muerte expiatoria y resurrección, pasó a ser la fuente de vida divina a todos los que le reciben. ¿Se da cuenta? Hay buenas noticias y malas noticias en este pasaje. No lo pase por alto. Buenas y malas noticias. ¿Cuáles son las malas? Las malas noticias, amigos, son que heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y su resultado es la muerte. Las buenas noticias es que recibimos vida eterna cuando nacemos de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo, que es el postrera Adán. ¡Qué hermosa verdad, ¿no? ¿Se le está aclarando un poco el panorama ahora? Ahora, sólo hemos visto los versículos 12 y 13, pero espero que esto le esté ayudando a ver con más claridad el panorama. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, He estado mostrando cómo era el mundo bajo la ira de Dios. Pero, ¿cómo es que el mundo entero está bajo la ira de Dios? ¿Qué le sucedió a la humanidad para que quedara en una condición tan terrible? ¿Por qué la humanidad tiene que estar sufriendo bajo la ira de Dios de la manera en que la vemos? Recuerde, Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. ¿Qué le sucedió a la humanidad para que quedara en una condición tan terrible? Bueno, su respuesta a eso es por lo que hizo Adán. Así que continúa hablándonos, Pablo, de la humanidad caída y bajo la ira de Dios e introduce a Jesucristo que viene a buscarnos y salvarnos y restaurarnos y a reconciliarnos con Dios. Ahora, para comprender nuestro problema y nuestra gran necesidad, debemos comprender lo que le sucedió a Adán y nuestra relación con Adán. En Adán estamos perdidos, pero en Cristo se hizo posible la redención para toda la humanidad. La historia de la humanidad se puede resumir en lo que sucedió a causa de Adán y además lo que sucedió y sucederá a causa de Cristo. Por favor, considere el estado del mundo en la actualidad. Piense en toda la inmoralidad, violencia, asesinatos, violaciones, robos que suceden a diario. Tal vez usted piensa, ¿pero qué sucedió? Bueno, ahí está. Adán es responsable. ¿Y por qué es así? ¿Por qué siempre fue así? Los libros de historia nos muestran que el patrón siempre ha sido el mismo. El mundo actual no es diferente, siempre ha sido así. ¿Por qué? Pablo dice que es por Adán, un hombre. Adán fue la causa por la cual todos los gentiles están en pecado y bajo la ira de Dios, de la misma manera que los judíos. Pero Pablo recién ahora pasa a explicar cómo nos involucramos en esta situación. Fue resultado de nuestra relación con Adán. Recuerde, somos parte de la raza humana y todo se reproduce según su género. En esta sección también vamos a ver lo que el doctor Lloyd-Jones llama la primera mención de la doctrina del pecado original. ¿Alguna vez se percató que este es el pasaje clásico de la doctrina del pecado original? El doctor Lloyd-Jones dice que es el corazón de la misma. Es el pasaje más importante en toda la Biblia en cuanto al pecado original. Se trata del pasaje más importante que hace referencia a la historia de los tres primeros capítulos de la Biblia. Dicho sea de paso, querido oyente, ¿cree usted que los tres primeros capítulos del Génesis son historia verídica? Una vez me encontré con un profesor de un seminario que decía que los primeros doce capítulos de Génesis son un mito babilónico. Mis amigos, lo que Pablo está diciendo aquí, en Romano 5, establece la exactitud histórica de aquellos capítulos de Génesis. Las historias del Génesis son reales, incluyendo la historia de Adán y Eva. Tal vez alguien piensa que no es de tanta importancia si uno acepta o no los primeros capítulos de Génesis como históricos, veraces. Pero mi amigo, la verdad es que sí importa, y mucho. Hace la gran diferencia en cuanto a nuestra salvación. Esta porción, Romano 5, insiste en aceptar la historia de Génesis en forma literal como un hecho histórico. No se olvide de eso. Y allí estamos, en Romanos 5, 12, 13 y 14. Adán fue una persona real, y lo que encontramos aquí acerca de él fue registrado por el Espíritu Santo. Muy bien, estos versículos nos presentan un estudio muy interesante de dos hombres y las herencias contrastadas que obtuvimos de cada uno de ellos. Por medio de la desobediencia de Adán, heredamos pecado, condenación y la muerte. Y por medio de la obediencia del postrera Adán, Jesucristo, heredamos vida eterna y justicia disponible para todos los seres humanos que crean en él. Al nacer, heredamos la naturaleza del primer Adán. Y por medio del nuevo nacimiento, heredamos la naturaleza del postrera Adán, Jesucristo. Ahora, mi amigo, antes de concluir nuestro estudio de hoy, fíjese, por favor, en el versículo 15, Romanos 5, 15. Pero el don de Dios no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hemos visto que hay puntos de comparación, hay similitudes entre Adán y Cristo, y vamos observando el efecto de cada una de esas similitudes en la humanidad. Sin embargo, existe una diferencia muy importante, incluso en la similitud de todos los hombres en Adán. Usted y yo no tenemos nada que ver con nuestra presencia en el mundo o nuestra posición en Adán. Nacimos en el mundo y nacimos como herederos de la naturaleza pecaminosa de Adán. Nosotros no decidimos eso, pero por otro lado, nuestra posición en Cristo es el resultado de una decisión de nuestra parte. Es que, mi amigo, no todo el que nació en la familia de Adán, ahora nace en la familia de Dios. Para nacer en la familia de Adán no tuvimos que tomar ninguna decisión. Nacimos ya en este mundo y en su familia. Pero para nacer en la familia de Dios, debemos tomar la decisión de recibir a Cristo como Salvador. Mis oyentes, muchos de ustedes que se identifican también con el primer Adán, dicen no tener tiempo para el postrera Adán, Jesucristo. Pero esto es crucial. El punto de desigualdad entre Adán y Cristo está en el carácter de sus actos y los resultados que salieron de cada uno de esos actos. Fíjese, por favor, en la palabra transgresión. Esta palabra implica una caída o un colapso de una posición más alta. Vuelvo a leer así en Romanos 5. El don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Adán yo recibí lo que merecía. Pero en Cristo he recibido lo que no merecía. En Adán recibimos lo que merecíamos. Y no se olvide, amigo, que todos somos pecadores por naturaleza, pero también por elección. Elegimos pecar. Adán no era pecador por naturaleza cuando Dios lo creó, sino que él pecó por elección. Eligió, decidió pecar. Pero nosotros nacimos en este mundo y somos pecadores por naturaleza y hemos elegido ser pecadores por elección o por acción. Esto se prueba en la vida de cada ser humano y se prueba en la vida de cada cristiano. Cuando nacimos de nuevo, recibimos una nueva naturaleza y nunca erradicamos la antigua naturaleza que heredamos de Adán. Mire, amigo, en el creyente, ambas naturalezas permanecen. Permanecen en nosotros hasta que dejemos esta vida terrenal. Y hay una lucha en nuestro interior. Incluso todo creyente, aunque ha recibido una nueva naturaleza, ha pecado desde el día de su salvación. Sigue pecando. Sabe, mi amigo, con la salvación no se mejora la naturaleza pecaminosa. Dios nos da una nueva naturaleza y consumará nuestra salvación eterna cuando nos transforme en gloria y nos lleve al hogar celestial. Bueno, no quiero avanzar más. Después nos vamos a esplazar más en esto. Pero qué gran verdad y qué maravilloso es saber que fuimos rescatados de la culpa del pecado y de la paga del pecado. Y Dios paso a paso irá solucionando cada aspecto de esta salvación tan grande que Él nos regala en Cristo y nos asegura en Cristo para siempre. Bueno, mis amigos, se nos ha terminado el tiempo por hoy. En nuestro próximo estudio, vamos a retomar allí Romanos 5.15, vamos a avanzar, pero le vuelvo a aconsejar, lea y medite otra vez en su casa, en Romanos 5.12 al 21. Si Dios quiere, les estaré esperando en este mismo horario. Será hasta entonces y muchas gracias por habernos acompañado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro, el doctor, Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la Internet www.bbnradio.org Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, red de radiodifusión bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto, ingrese a nuestro sitio oficial en Internet www.bbnradio.org Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.